Hola, ¿qué tal? En esta ocasión te mostraré la plataforma de JSTOR. Recuerda que siempre debes acceder a través del portal de la biblioteca www.bib.ibero.mx-site. De ahí deberás dirigirte a la sección de recursos electrónicos y acceder en la búsqueda alfabética por la letra J en donde encontraremos indizado la base de datos de JSTOR. JSTOR es una plataforma que puedes acceder tanto dentro como fuera del campus y en ella vas a encontrar artículos de revistas académicas principalmente especializadas en disciplinas como las ciencias sociales, ciencias económico-administrativas, desde el punto de vista de historia del arte y de humanidades. Deberás validar tu acceso como miembro de la comunidad Ibero y puedes iniciar la búsqueda desde este primer campo que es una búsqueda básica, introducir tu término en inglés o bien dirigirte a la búsqueda avanzada. ¿Qué ventaja tiene la búsqueda avanzada? Pues una es que te permite recuperar tus palabras que deseas buscar como palabras en título, buscar lo que ha escrito un autor sobre determinado tema o buscar dentro de una publicación en particular. Aquí también te brinda la oportunidad de delimitar tus resultados por tipo de material, artículos, reseñas, libros, etc. Puedes también filtrar por idioma, por fecha de publicación, si quieres buscar en algún título en particular de revista o journal, o bien también solicitar que quieres buscar un tema, por ejemplo, el tema de educación durante la época de la revolución mexicana y puedes hacer el abordaje únicamente desde revistas de educación. Aquí podemos marcar que te busque en revistas de educación, resultados de artículos de revistas de educación o bien desde el punto de vista histórico. Vamos a hacer esta búsqueda, vamos a introducir nuestros términos claves y vamos a buscar el tema de Mexican Revolution and Education. ¿Cómo era la educación durante la revolución mexicana? Vamos a dar la revolución mexicana? Vamos a darle Submit. Y bueno, pues obtenemos 6 mil 927 resultados. Podemos también especificar si deseamos recuperar el término de educación y revolución mexicana como palabras en título o bien filtrando por tipo de documentos que vamos a obtener, capítulos de capítulos del libro o bien journals. Por ejemplo, este que es una revisión del estado del del arte de la educación durante el siglo XX, me parece interesante, lo podemos dirigirnos directamente a visualizarlo en la liga del título o bien descargarlo en PDF. También aquí puedes guardarlo, puedes crear una cuenta dentro de esta plataforma y también podemos obtener la referencia en cualquiera de estos tres estilos de citación. También si estás acostumbrado o acostumbrada a utilizar gestores de referencia como Sotero, Mendeley, Eno, puedes exportar tu referencia si así lo deseas. Para visualizar este artículo, puedes darle clic en Download PDF o bien en la liga del título. Aquí observarás que del lado izquierdo se despliega los datos o los elementos que integran tu bibliografía. También tienes el enlace o el link del enlace permanente, el que lo puedes compartir. Aquí tienes tu texto y bueno, puedes ir cambiando de página conforme vas avanzando la lectura del mismo. Espero que haya sido de utilidad para ti este tutorial. Recuerda, cualquier duda o comentario al respecto, puedes contactarnos a través del correo servicios.biblioteca.mx. Seguimos en contacto. Gracias.